Sí, sí, la verdad que una inmensa felicidad, no lo puedo creer aún, ayer apenas podía caminar y hoy colgarme la medalla con mis amigos, con mis hermanos, es prácticamente un milagro, no lo podemos creer, estamos felices, nos vamos muy contentos y nos vamos más unidos que nunca. La verdad, la verdad, le doy gracias a ellos porque toda la noche estuvieron hablándome y diciéndome, no hombre, la vida te va a dar banchas y mañana es una y nosotros confiamos en ti y ellos fueron los que me motivaron para sacar este primer punto y pues sobre todo me llevo una muy bonita experiencia sobre todo con ellos dos que son como mis hermanos. No, pues a nosotros lo que más que esto, que la medalla de oro es la cátedra que nos dio Álvaro, lo épico que jugó ayer, la cátedra de nunca darse por vencido por ningún obstáculo, aunque más grande que sea, luchar, un acto heroico, eso que nos deja el ejemplo, a nosotros transmitir a las otras, a los demás amigos o hermanos o familiares que no darnos por vencidos nunca y que era el obstáculo más grande, que yo lo veía totalmente tirado y que pudo jugar, un agradecimiento también muy grande al cuerpo técnico, a los médicos, a todos los que nos hicieron la mano en CONADE, es un grandioso equipo. Muchísimas gracias a los doctores que me lo revivieron, que se me hace que jugó hasta mejor que hace cinco años, más chavalos me lo pusieron, eso es lo que me llevo y la hermandad y lo poquito que sabemos de raquetebol, la experiencia que tenemos entre Álvaro y yo, transmitírselo a Daniel, eso es con lo que me voy y pues estar aquí con mi padre, con mi señor padre que es nuestro entrenador, feliz de la vida compartir todo esto, ¿no? Sí, esta medalla es para ella, lo logré por ella, es la persona que me ha dado el mejor ejemplo de lucha, de trabajo, de coraje, ella representa para mí eso y se la dedico totalmente a ella, mi papá que me transmitió esa pasión por el deporte y mamá que me transmitió esos nervios de acero. Gracias.